Gracias, Esteban. Mira, como bien habías dicho sobre la rueda de prensa del gobernador del Banco Central, que le decía yo a unos amigos que va a haber que clonarlo, porque realmente el gobernador del Banco Central es una persona fuera de serie. Y es tan difícil que la gente entienda en estos tiempos que es fácil reconocer las cualidades y las calidades de una persona, o debiese ser fácil, porque como estamos en los tiempos del insulto fácil, la descalificación, el descreimiento, las teorías de conspiración y las intrigas, cualquiera dice cualquier cosa de cualquier persona, pero es difícil reconocer las cualidades, las actitudes y los atributos de una persona. Sin duda hay un equipo en el Banco Central, pero ese equipo tiene una cabeza, que es Valdés Albizu, que ha demostrado que en cualquier condición sigue demostrando sus cualidades, su capacidad de manejar y de manejarse, y de crear consenso y sinergia para llevar la economía dominicana a los mejores lugares. Nosotros tenemos condiciones adversas que no nos permitirían poder exhibir estos números de un 11% de crecimiento del PIB por encima de la región, porque nuestra economía es bastante dependiente de la economía de los Estados Unidos, y nuestro segundo socio muy lejano de Estados Unidos, que era Haití, ha sido desplazado por Suiza, señores, y por otros países, porque aunque se ha mantenido el intercambio con Haití, pues han avanzado el intercambio con otros países y ha desplazado Haití. Sobre todo en los renglones de intercambio que tenemos con ellos, que son productos de baja calidad y de poco nivel de valor agregado e industrialización. Más otros sobre costos, como me explicaba un exportador, que no se ven, pero que se necesitan para mantener el intercambio con Haití. Que la planificación es casi nula, porque cualquier problema que hay en Haití te baja la venta mensual. O sea, tú tienes que producir ciertos artículos especialmente para el mercado haitiano, pero no puedes planificar bien incremento de la demanda, ni siquiera mantenimiento de la demanda. Pero esos son otros temas. El tema es que hay que aplaudir el trabajo de Valdés Albizo y cómo ha manejado a través de políticas monetarias y fiscales nuestra economía. Y hoy nosotros podemos exhibir que estamos muy por encima, inclusive de la proyección del FMI, que era un 9.5. Sin embargo, eso molesta a alguna gente. Yo escuché hoy la reacción de los diversos analistas de opinión diciendo que no le vuelvan a hablar con el crecimiento, que la otra administración también hablaba de crecimiento y como quiera fue desplazado del poder. Bueno, nosotros podemos hacer muchos análisis del desplazamiento del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana del Poder, pero ciertamente no fue la economía. El hecho de que otras variables hayan implicado su desalojo del poder no quiere decir que no fuera luminoso su manejo de la economía y que este gobierno no estuviera compelido a por lo menos mantener el manejo de la economía. Y en el marco de la pandemia, más obligado aún, porque entonces ahí sí es verdad que no íbamos a ir de bruces si no lográramos sacar de abajo una economía que tiene años de crecimiento sostenible que pudiéramos por lo menos tratar de ponernos en el punto donde habíamos quedado cuando vino el cierre del mundo. Entonces, el problema no es que crezcamos, el problema es que tenemos que seguir buscando los mecanismos de reparto justo. Ahora, sin duda que si no hay crecimiento, no hay nada que repartir. Entonces, no me vengan a decir, no, que el crecimiento no es importante. Y los que se monten en ese discurso que en el gobierno anterior aplaudían el crecimiento de la economía muy mal para ellos. Y ese es mi tema. Tal vez por eso no soy entendida ni por uno ni por otros. Porque yo no puedo ser incoherente si tantas veces intenté, aplaudí, analicé el manejo de la economía de la administración pasada y veía con orgullo como nuestra pequeña economía dependiente con un problema siamés con Haití, con tantas variables externas que nos afectan porque nuestra estructura de costos, hasta en el sector más manufacturero que nosotros tengamos, tiene un componente muy alto de materias primas internacionales. Entonces, en un ambiente de materias primas escasas, caras, volátiles, con una cadena de suministro altamente compleja por situaciones evidentes y no tan evidentes, que nosotros hayamos logrado mantener el crecimiento y crecer aún más allá de las expectativas ya de por sí entusiastas que nos hizo a nosotros los organismos internacionales económicos, tiene que ser motivo de orgullo. Y no puedo cambiar el discurso ahora. Y no puedo decirle a la gente otra cosa que lo que le dije anteriormente y ahora tiene aún mayor validez. Si no crecemos no hay nada que repartir. El Estado es un sistema de reparto. El Estado no produce nada. El Estado gasta de lo que recauda de los ciudadanos. Dos cosas tiene que hacer el Estado. Recaudar mejor y gastar mejor. Más nada. Usted puede elaborar muchas teorías económicas, pero eso son sus dos funciones. Tomar y gastar. Y en el gasto está el reparto para venir a compensar los sectores que de por sí, de por ellos mismos, por muchísimas razones estructurales, culturales, sistémicas, no han podido ellos mismos lograr su bienestar y la satisfacción de sus necesidades. Si no crecemos no hay nada que repartir. Por lo tanto, ciertamente tenemos que mejorar los mecanismos para que ese crecimiento se pueda derramar justamente porque también algunos quieren jugar a la teoría comunista desde despachos y desde actividades muy empresariales y capitalistas. Ciertamente hay sectores donde no ven igual el desarrollo. Ahora, esos sectores no contribuyen igual al desarrollo y al crecimiento. Por lo tanto, sí, por la teoría social del Estado, que es un Estado social y de derechos, hay que ir en ayuda de esos subgrupos e impulsarlos. ¿Pero para qué? Para que ellos se enrolen en la actividad económica, en la actividad productiva, para que las oportunidades le permitan a ellos desarrollar sus capacidades. Pero no es verdad que todo el mundo va a obtener lo mismo de un crecimiento de la economía que debe estar basado en la iniciativa privada y en el trabajo de las fuerzas productivas, porque eso no está en ninguna parte del mundo. Y si no, échale una ojeada a por qué Venezuela está hoy por detrás, inclusive en algunos indicadores de Haití, aún teniendo recursos naturales excelentes, teniendo recursos humanos muy por encima de Haití, teniendo cultura de desarrollo y experiencia en las actividades productivas, precisamente por las señales y por las decisiones de política, de Estado, que se han tomado contra el capital privado, que desarrolla la economía. Así que yo sí celebro el crecimiento de la economía entusiasmadísima, creyendo que de verdad todo lo que nosotros hablamos de lo que somos como colectivo social, se demuestra en esa capacidad que hoy se llama resiliencia, muy fino, la capacidad de usted sacar de abajo y de sobreponerse a sus situaciones adversas. Nuestro sector productivo, aunque pudiera ser mejor, aunque pudiera estar mayor orientado a la competitividad, ser más agresivo, más innovador, más de todo, ha demostrado que puede y que hace su trabajo cuando recibe un mínimo de compañía del Estado, un mínimo de colaboración desde el Estado. Y ni hablar de la capacidad que tenemos nosotros para atraer inversión extranjera directa, que trabaje hombro con hombro con nuestros sistemas, con nuestros sectores productivos nacionales. No es pajita de coco lo que ha anunciado el gobernador del Banco Central. Y aunque la mayoría de la cháchara pública no se orienta a eso, no le interesa o no entiende, debe ser hoy un día de regocigo nacional. Porque aún con todas las dificultades, nuestro país ha demostrado nuestra economía que es capaz, aún con la curva de aprendizaje, que también un eufemismo, que es la capacidad de aprender, que tiene esta nueva administración, porque la otra administración había alcanzado algún nivel ya de conocimiento y de trabajo que ya iba a buen ritmo con los sectores privados. Este gobierno ha conservado algunas políticas del gobierno anterior y ha impuesto otras nuevas que van demostrando que van en buen camino. Enhorabuena el crecimiento de la economía, que logremos desarrollar los mecanismos de reparto para ser una sociedad más justa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!